Hola a todos, bienvenidos al coleccionable del universo Hoy Cocina el Chef. Soy María Ruth Moreno y hoy vamos a preparar camarones al coco fresco con aromas hindúes. A continuación los ingredientes. Una libra de camarones limpios, media cucharadita de achiota en polvo, media cucharadita de pimienta de cayena, una cucharada de mostaza, una cucharadita de maicena, un chorro de agua, cuatro cucharadas de aceite, una cucharadita de comino en grano, un ají rojo, una cebolla perla en juliana, dos cucharaditas de ajo en pasta, dos cucharaditas de jengibre en pasta o rallado, tres cuartos de taza de coco fresco rallado, un vaso de agua y cilantro picado a gusto. En un primer paso vamos a sazonar los camarones con sal a gusto y con el achiota en polvo y la pimienta de cayena. Ojo que la pimienta de cayena es picante y de ser necesario se puede usar un poco menos. Bien integrado vamos a guardar los camarones en refrigeración durante aproximadamente 15 minutos mientras aprovechamos de hacer el resto de la receta. En segundo lugar vamos a hacer una pasta mezclando la mostaza, el agua y la maicena. A continuación vamos a calentar aceite para poner ahí a tostar las semillas de comino y aprovechar todos sus aromas. Luego de unos pocos segundos la cebolla y el ají entero que va a ser fácil retirarlo después. Unos minutos después ponemos el ajo y el jengibre y vamos a dejar que se cocinen por aproximadamente un minuto. En este punto ya tienes mucho aroma en la cocina y es momento de echarle la mezcla que hicimos de la mostaza con la maicena y el chorro de agua y el coco fresco que es realmente maravilloso porque te da un aroma muy sutil, es muy nutritivo, tiene minerales que aportan para la calcificación de los huesos en el cuerpo. Vamos a esperar aproximadamente 5 minutos para continuar. Después de haber dejado que el coco se cocine durante esos 5 minutos echamos un vaso de agua y vamos a dejar que toda esta mezcla se cocine, los sabores se integren y el líquido se evapore hasta la mitad. En este punto tienes mucho, mucho aroma y es momento ya de poner los camarones que tenemos adobados en la refrigeradora. Seguramente ya están pensando que esto se parece mucho a un encocado y efectivamente así es. El uso del coco es común en algunas gastronomías, por ejemplo la hindú. Entonces el aroma de la mostaza, del comino se mezcla súper bien con sabores a los que nosotros también ya estamos acostumbrados como el del coco fresco. Vamos a poner entonces los camarones y esto es lo último, lo último prácticamente. Solo 3 minutos de cocción van a ser suficientes para ya servir nuestros camarones al coco fresco con un poquito de culantro picado. Retiramos el ají, terminamos con el cilantro picado, apagamos el fuego y estamos listos para servir. Y estos son nuestros camarones al coco fresco con aromas hindúes, muy sencillos de preparar, ideales por supuesto con su respectivo arrocito blanco. Camarones al coco fresco con especias hindúes. Está para hacerlo en casa por rico y por fácil. Soy María Ruth Moreno, muchísimas gracias.